Bueno, pues sigamos investigando... Creo que tienen los tanques de reconocimiento... Ah no, yo creo que aquí no tenía... También se le gastan la... ...la munición... Fallo... Vamos a ver qué hay ahí... Esto es... Lo malo es que no tenemos francotiradores para acabar con ellos... Tenemos que buscarlo de otra manera... Bueno, pues parece ser que lo primero que tenemos que hacer ahora es... Destruir esto... Esto... En movimiento... Vamos... Moveos, moveos, moveos... Moveos... De acuerdo... A quién tenemos aquí... Otro más... Vamos a procurar que este... No dispare... No dispare... No dispare el aliado... Vamos a ver qué más por aquí... Vamos... Vamos a probar... Con muchísimas... Bueno, pues esto... Igual... Vamos a coger... Una... Estable... Lo malo es que no tenemos... Que estén completas... Que estén completas... Ah, no... Estas sí están completas... Estas... En marcha... En marcha... Moveos, moveos, moveos... Sí, señor... Sí... Sí... Bueno, pues una vez... Ya tenemos... Uy... En marcha... Vamos a dar bien... Vamos... Vamos de nuevo... Vehículo listo... Disculpen... Vamos... 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 Este hace... Lo que le da la guerra... Que le da la guerra... Preparados... Vamos... Vamos... Vehículo listo... Vehículo listo... Vamos... Vamos... ¿Cuál es el objetivo, comandante? Vamos... Vamos... Sí... Vamos... Aquí un poquitín... Para atrás... ¿Cuál es el objetivo, comandante? Y este aquí, por ejemplo... Un momento... ¿Cuáles son sus órdenes? Vamos... Ya vamos... Para reparar... Este vehículo... En marcha... Y ya lo siguiente que voy a hacer... Lo que habitualmente hago... Eh... Atraigo... De acuerdo... Vamos... Si señor... En ruta... Traigo las unidades enemigas... Con un disparo... Y... Que vengan para acá... Que es donde me interesa... Vamos a avanzar... Disculpe... Con esta gente... En modo pasivo... También... Vamos... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un otro este también... ¡Venga señor! ¡Vamos! 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 En modo pasivo también... ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Y vamos a atacar... Pues no sé... Con... Con este mismo... Vamos... 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 ¡En ruta! De acuerdo... ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Esta gente están en modo... Por aquí no veo nada... Esto es una... Una opción tonta... Que estén aquí disparando... Y estén ahí... Con toda la que han liado antes... Y ya están dejándose destruir ahí... Tontamente... Tocón... Tocón... ¡Nos atacan! Disculpe... ¿Cuál es el objetivo comandante? ¡Vamos! ¡Nos atacan! ¡Nos dział! ¡Nos han dado! ¡Nos están atacando! ¡Nos atacan! Tengo aquí puestos los fusileros para que defiendan a los cañones anticarros los médicos también están por aquí no han sufrido apenas daño la verdad que lo vamos a economizar porque este vehículo no se recarga si le damos aquí no se recarga veis tiene de 5000 tiene 1705 ha gastado ya un porro pero esto pues no lo recarga la medición entonces lo que voy a intentar es economizar y que se curen las unidades aquí aunque lógicamente esto pues es algo más laborioso y esto pues también curarla y ya volvemos a poner la misma posición aquí vamos de nuevo o vamos a hacer lo mismo hasta destruir por completo lo que ha ocurrido ahí antes no me hace viajar se ha aproximado demasiado ahí esperamos órdenes de acuerdo de acuerdo y ahora no estemos seguro pues ya también podríamos lanzar un avión de reconocimiento a ver cómo está esto a ver por qué ahora no se ha visto eso ni antes ah por las unidades estas que han salido de acuerdo da más visibilidad como hacerle una o o o la hostia deben de tener eh piezas antiaéreas y bueno pues todo esto apurado y esto igual en ruta y y y